En una tibia mañana se irá lo que infectó mi huereta Saber en otoño quizás fue un error presurir de las violegas Pero los ríos vinieron a mí, yo no esperaba visitas En una tibia mañana llegó con una tierna oruguita Parado sobre el antiguo ramaje de un árbol volado Nunca respuesta encontré en la ventisca Ya se quedé sin memoria, sin huerto y sin prisma Paraón Paraón ¡Oh! Y se llegó del jardín y la miel antes del humo y cosecha Y el sentimiento se medre y secó junto a mi huerta maltrecha Un fantasma de la orilla del sol vino a hacerme preguntas Parado sobre el antiguo ramaje de un árbol volado Parado Nunca respuesta encontré en la ventisca Ya se quedé sin memoria, sin huerto y sin prisma Parado sobre el antiguo ramaje de un árbol volado Parado Nunca respuesta encontré en la ventisca Ya se quedé sin memoria, sin huerto y sin prisma Parado sobre el antiguo raman